¡Suscríbete! Me da igual, ¿vale? Me da igual porque lo llevo cuando me da la gana ¿Y qué has pedido? Quiero un Homewind ¿Un Happy Meal? Me encanta el Happy Meal Ah, sí, a mí más A mí más Un Homewind yo tengo dos A mí más A mí más Pues... A mí más Sí, pero seguro que tú no tienes el Homewind No, pero tengo Homewind La segunda parte Dios mío, tiene Homewind Sí, pero... Seguro que tú no tienes la Barbie Barbie soñadora de sueños Pero tengo la Barbie Tiktoker ¿Qué mierda tiene la Barbie? Y YouTube, Verena Y YouTube, no sé qué es eso, pero Un trabajo nuevo Como ser Tiktoker Y pues... Pues... Me da igual porque... Más, mejor que tú Tengo más Me da igual porque tú no tienes este martillo Que no, mira Y... Y pesa más Para dar más fuerte Que me gusta Para decopiarme Ay, friki Pero... Cuéntate a mí Es que no ves que estoy loca Es que no ves que me está por... Te tiro el micrófono Para, me estás poniendo nerviosa Qué envidia me has tenido toda la vida Toda la vida Toda la vida me has tenido envidia a mí No, sí, luego ponen ranas No era una sirena de verdad No es que hay ninguna cosa Cuántas ranas Esto me hace un zoológico Repacacita, Luis Recapacita Repacacita un poco Repacacita No deberías meterte con él Debería meterte conmigo Oye, ¿sabes? Perdona por haberme metido contigo No pasa nada, amor Siempre hay conflicto en el final De una bonita amistad No se sabe Sí Amigas para siempre Amigas No daremos martillazos Amigas para siempre Amigas para siempre Bueno, sí El último martillazo, sí Amigas 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 Amigas